Para hallar rápidamente el rango de una función cuadrática primero vamos a hallar su vértice vértice porque una función cuadrática es una parábola y el vértice tiene la siguiente propiedad menos b sobre 2a coma menos b cuadrado sobre 4a más c ahora, ¿quién es abc? a es el que le acompaña al x al cuadrado, es decir, 2 b es el que le acompaña al x, es decir, 5 y c es el que está solito, el menos 6 reemplazamos, entonces el vértice va a ser igual a dice menos b, colocamos el menos y el b vale 5 sobre 2a como a vale 2 y por 2 sería 4 coma menos, ahora b, b vale 5 y al cuadrado sería 25 sobre 4a es decir, 4 por 2 que sería 8 más c pero c vale menos 6 y con este más sería menos porque más por menos es menos, ¿no? menos 6 bien, solamente falta esta segunda parte, ¿no? menos 5 sobre 4 coma ahora, ¿cuánto sale esta operación? a ver, acá acá tenemos menos 25 sobre 8 menos ahora, el 6 tiene un 1 debajo bien, vamos a homogeneizar multiplico por 8 y por 8 arriba y abajo 8 por 1 sería 8 ahora arriba 8 por 6 48 como ya he homogeneizado entonces colocamos el 8 abajo y arriba sería menos 25 menos 48 y esto da como resultado como son signos iguales se suman y sería 73 y colocamos el signo que tienen ambos sobre 8 entonces acá sería menos 73 sobre 8 entonces como ya tenemos el vértice ya podemos graficar la parábola vamos a graficarlo acá en los ejes acá el eje X al eje Y ubicamos este punto menos 5 cuartos que estará por acá con menos 73 sobre 8 que estará por acá nos fijamos que el X está al cuadrado como el X está al cuadrado entonces la parábola puede ser así o puede ser así y como el coeficiente del X al cuadrado es positivo entonces tiene forma de U comenzando desde acá entonces más o menos por acá se vendría así ahora para ver dónde choca intersecto con el eje Y intersección con el eje Y entonces hacemos X igual a 0 si reemplazamos X igual a 0 ¿cómo quedaría nuestra función? a ver F de X que se le llama Y va a ser igual a 2 por 0 al cuadrado que vale 0 más 5 por 0 que sería 0 y menos 6 o sea más 0 menos 6 es decir el Y vale menos 6 entonces hay intersección en 0, menos 6 entonces por acá en la parte negativa del Y listo entonces de acá ya podemos hallar el rango ¿no? porque ya tenemos el vértice que ¿cuánto valía el vértice? menos 5 cuartos coma menos 73 sobre 8 como el rango está formado por los valores que toma el eje Y comenzamos desde el Y que vale menos 73 coma bueno menos 73 octavos y como la parábola va para arriba hasta el más infinito listo ya tenemos el rango rango de la función y con eso termina el ejercicio